Continuando con las celebraciones de la Semana Santa, este jueves se realizó la tradicional celebración de la Misa Crismal en la Iglesia Catedral, presidida por el Obispo Auxiliar Roberto Ferrari, ya que el Arzobispo Carlos Sánchez está aislado por haber dado anoche positivo de coronavirus. En la Iglesia, adentro solo participaron algunos sacerdotes de la provincia, bajo un estricto protocolo y se transmitió para el resto y para la comunidad a través de las redes sociales del Arzobispado. En la celebración se consagró el Santo Crismal, de aquí el nombre de la Misa, y bendijeron además los restantes solios o aceites para los enfermos y los que van para el bautismo. Ferrari en su homilía recordó a los sacerdotes que murieron por el coronavirus y a los que fueron asesinados. También les pidió a los curas unidad en la provincia y trabajar por las necesidades de la comunidad tucumana. En declaraciones a Telefe Noticias, el Obispo se refirió además al trabajo que deben hacer los sacerdotes. Vivir con alegría esta entrega al pueblo de Dios, porque hemos recibido un don que estamos invitados a dar, a brindar con alegría al pueblo de Dios, el sacerdocio, entregárselo, porque no es para nosotros, es para los demás. En primer lugar eso. Y lo otro es esta invitación a vivir fraternalmente. El sacramento nos ha hecho hermanos entre nosotros. Entonces esos dos mensajes, vivir con alegría la entrega al pueblo de Dios en el sacerdocio que hemos recibido y esta invitación que nos hace Jesús a ser fraternos, obispos, sacerdotes, estar unidos en el mismo sacramento del orden sagrado. Por otro lado, opinó sobre las cifras de pobreza dadas a conocer por la Universidad Católica Argentina. Evidentemente que es algo que no es de ahora, es algo que viene creciendo de hace años. Uno se da cuenta que es una realidad que duele, sobre todo cuando se trata de los niños. Y cuando salen estas cosas hacia la luz o cuando volvemos a reafirmar la pobreza en nuestra patria, bueno, eso desde la vida cristiana nos tiene que comprometer, ¿no? Pero en todos los estamentos de la sociedad, ¿no? Cada uno desde su rol, desde su lugar, estamos invitados a buscar soluciones, ¿no? Evidentemente, ¿no? A veces hay cuestiones que se nos van de las manos, que uno no puede dar soluciones ni respuestas a todo. Pero me parece que estamos invitados a hacer algo, ¿no? A poner nuestro granito de arena, nuestro empeño en subsanar esto. Por eso insisto, cada uno es de su lugar. A veces hay quien puede dar una pequeña mano, puede ayudar con un gesto solidario, ¿no? Pero bueno, hay respuestas que tienen que ser desde lo estructural, desde lo político, desde lo, ¿no? Soluciones que a un ciudadano común se les escapan, ¿no?